Qué herida, mira la mamá, qué bonita Preciosa, preciosa Ok, este tema es muy difícil, eh Vamos a cantar el piezo yo Y luego tú un pedacito Luego se ha ensayado, lo estamos haciendo Improvisado Nos ponemos de acuerdo Las cantantes famosas ¡Woo! Que tenemos las dos Ah, vamos con más una cosa ¡Ah! Ah, vamos con más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!